Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo super vídeo express en Bernie Toys. En uno de mis últimos vídeos, que te dejo aquí la tarjetita para que lo vuelvas a ver, estuvimos hablando de la revista Mundo Masters que hace la Cueva del Terror. En este vídeo os estuve enseñando ampliamente la revista número 5 y de la cual vamos a sortear en el lote de regalos de los 200 suscriptores en Bernie Toys. Pues bien, debido a las circunstancias extraordinarias que estamos pasando todos en España, con muy, muy, muy buen criterio y un gesto humano, tremendo, de una infinita generosidad, los amigos de la Cueva del Terror han preparado una revista digital en formato PDF que es titulada Mundo Master 5 y medio, totalmente gratis, para cualquier persona, tengas o no cualquier revista de Mundo Master, es totalmente gratuito, son 120 páginas digitales con una calidad extraordinaria de puro amor al juguete y a los Masters del Universo y a He-Man y a Skeletor y a todos. ¿Qué es lo que queremos tanto los amigos de la Cueva del Terror como amigos de Bernie Toys? Es que os quedéis en casa, quedaros en casa, estaros en casa y qué mejor que para entretenernos que un buen rato de lectura con uno de los personajes más entrañables y más queridos de nuestra infancia como son He-Man, Skeletor, los Amos del Universo, la Horda del Terror, los Diabólicos, los Hombres Serpientes, todos aquí en el comentario fijado te dejo el link, descárgatelo, tienes dos tipos de enlace, los dos gratuitos, uno de 400 MB que es formato PC o formato tablet y otro de 200 MB formato teléfono móvil, ¿vale? A mí concretamente se me ha abierto la aplicación Mega, me he registrado totalmente gratis, me he descargado 120 pedazos de páginas digitales de la revista por la cara, regalo de la Cueva del Terror. Y una vez que te lo descargas, pues ya lo tienes en tu tablet, mirad qué pedazo de portada más preciosa, Mundo Master 5,5, precio 0. By the face, chavales, descargaroslo ya. Ah, da igual que seáis miembro de la Cueva, que tengáis una revista, que tengáis tres, que no tengáis ninguna o que no tengáis ni bajotera idea de lo que son los Masters del Universo, da igual. Aquí en el comentario fijado os dejo el link de descarga totalmente gratis. Quédate en casa y lee Mundo Masters, palabra de Bernie Toys. Vamos a jugar, vamos a leer y vamos a quedarnos en casa. ¡Gracias!